De los cuadriláteros a las pantallas, así fue la ruta que siguió el santo para pasar de ser un ídolo a una leyenda. Su debut cinematográfico ocurrió en 1958 con dos películas filmadas en Cuba, Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los hombres infernales. Rodolfo Guzmán Huerta, el santo, protagonizó, te digo, algo así como 53 películas, desde 1958 hasta 1982. En sus aventuras, el enmascarado de plata se enfrentó por igual a psicópatas asesinos, mujeres vampiro, momias sedientes de venganza o científicos enloquecidos, siempre buscando el triunfo de la ley y la justicia. Lo que yo recuerdo, no hay así como una película de romance del santo o una musical, el género en el que él estuvo fue la aventura, la acción. Santo y yo hicimos la película Las bombias de Guanajuato, que fue un éxito, fue la película más taquillera en esa época. Y otra de las películas que creo que es muy buena también, pero sobre todo es más mítica que buena, es Santo contra las mujeres vampiras, que ya es toda una joya del cine de culto a nivel mundial. Con Operación 67 y El Tesoro de Moctezuma, filmadas simultáneamente en 1966, el color llegó a las películas del santo, al mismo tiempo que se acentuó el suspenso de corte policíaco en sus tramas. Hay una etapa de la cinematografía del santo, creo, muy hermosa, que es el cine de blanco y negro. Tiene películas verdaderamente con imágenes impactantes, muy bien hechas, Santo en el Museo de Cera, El Espectro del Estradurador, Santo contra los Soles, la trilogía de Curiel, de Doctor Muerte, El Hotel de la Muerte y Cerebro del Mal, están muy bien, además con actuaciones por ahí especiales muy buenas, en una cantina por ahí, Pupo Sánchez, cosas así, y otras que se parecen a lo mejor un poco más en los 70s a James Bond, a 007 como más, pues El Santo y Jorge Rivero, El Tesoro de Moctezuma, Santo y Mantequilla Nápoles contra la Llorona, este, Cazadores de Cabeza, como muy honda safari, ¿no? Algunas, según la época, quedaron muy bien que otras, ¿no? Por ejemplo, este subterror, o no sé, pues, también ha caído en lo que algunos llaman como el humor involuntario, ¿no? Resultaron tener otro tipo de encanto en estas películas, ¿no? Cazadores de Cabeza